Siempre en la baila de la tabla con sus pistolas en la Derecho a los hombres, son los suficientes Cuando alguien hace un buen, por mi hermano, sájate a mano Te voy a llamar del mundo a la manía Cuando alguien aquí viviste en la vida del Si nunca te costó el espacio, trabajaste sin descargar Te alzicaste por todos los pueblos pares En tu carro, son que radio, un amor, mi vida, un cabalón La primera rima es con la vida en la juan y así se me parecía con el lugar donde vivía Con mis compadres de la mano, por eso se acercó el muro, no conozco desde que yo estaba morro A ver, hermano, Rosa mío, no corrimos la luz herde Mi mamá, mi esposa y mi padre juega, mi santa regoza Por palito, por morir, chingón de brillo y cuerna vaca, te pasaba muy tranquilo con mi raza Pero si no, yo jamás soy preso, mira, yo la gente de la gente que trabaja Canela de afuera, virgen, que me llevo esta gloria con los pases de este mundo ser historia Padre mío, indireta, romes, caqueos, ross, cuidarlos como tu vida que fueron, mírame solo Mi mamá, mi esposa y mi madre que fueron con mi Música Fue importante y elegante, con su vida muy grande Siempre tanto, sé como el grande Siempre fuerte como un hierro, el grito de personas Que la pega todo el paso de los cielos A mi ser que fue el clave, la cifra de la vida La ciudad de general es Juanito Juanita yo me lo he visto, fue mi compadre Mi querido La ciudad de general es Juanita Virgen, que le llamo hasta la gloria Que los pases de este mundo hacen historias Ya que es una intravelosa, que ha venido a Esparagosa Que les pido de esta vida, cuán hermosa Inventa